Unionistas 1, Racing 2, y hoy que se cumplen 6 años sin Nando Yosu, Nando va por ti, listos para saltar los cielos. Comenzamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Suficiente para las aspiraciones de los velos y blancos, pero que se continuó muy bien, ganando en Regazor con autoridad y ganando en el Reina Sofía con remontada de por medio, precisamente en un partido que se ponía feo, feo. Porque el Racing empezó perdiendo, entró muy mal al partido con ese primer tanto inicial, hubo también en la primera jugada del partido una gran parada de parera y veíamos esa debilidad defensiva en ese comienzo de partido, que no terminaba de ser el Racing que todos esperábamos en una cita como esta. Pero se dejó a la paparda a un lado, el Racing mejoró mucho con el delineo de los minutos, apareció ese gol de Pablo Torre de cabeza que le dio muchísima vida y esperanza y en la segunda parte se desató la tormenta perfecta. El Racing encontró espacios para poder jugar, pudo jugar mucho más por abajo y en campo contrario y ahí es lo que muchos le pedíamos al equipo, ser mucho más protagonista con el balón, ser mucho más protagonista en los partidos y querer ir a por la victoria. Y yo creo que aquí se ha visto que el Racing ha querido y se ha visto que cuando ha querido el Racing ha podido. Una victoria importantísima ahora mismo con a expensas de lo que haga luego el Depor en Reazor a las 5 frente al Calahorra. Habrá gente que al ser YouTube esto lo vea al día siguiente o más tarde ya sabrá lo que ha hecho el Depor frente al Calahorra, pero ahora mismo la clasificación no engaña. El Racing es líder de la categoría, 47 puntos, 1 más que el Depor y como decimos al Depor para acabar la jornada tiene que jugar luego contra el Calahorra, pero es que al Racing le queda por ahí. También ese partido atrasado frente a la cultural y deportiva leonesa que será el miércoles 9 de marzo a las 7 en los campos de Sport. Pero lo que nos centra este partido, arrancamos con el 11 inicial, tocó en rotaciones porque venían cansados, me imagino que fuera por eso, los jugadores de Reazor. Empezó con Miquel Parera en portería, línea de 4 en defensa para Mantilla, Paul Moreno, Bobadilla y Satrustegui, doble pivote para Íñigo y Borja Domínguez. En una banda Arturo, en la otra Álvaro Bustos, en la media punta Pablo Torre y arriba Cedric. Ese fue el 11 inicial, a mí me sorprendía mucho la ausencia de Marco Camus, porque además al final todavía frente al Depor había jugado nada más 6 minutos, pero bueno, en el resto podía entender las rotaciones, aunque yo creo que para partidos de este tipo de guión, donde había muchísimo fútbol directo, donde había muchísimo contacto, creo que Fausto Tienza en esta plantilla es fundamental, porque al final no tienes un Ricky que sea una versión distinta, que te dé quizás más fútbol, igual tienes que recurrir a ese perfil de Tienza para ser un poco el que se quede un poco más atrás, el que vaya un poco más a los duelos y dejarle más llegada a Íñigo, a esa zona en la que realmente él rompe líneas, como hizo en esa primera mitad, y pudo tener un poco de equilibrio, porque realmente en la primera mitad el Racing entró muy muy mal al partido, pudo irse 2-3 abajo a los 10 minutos, porque nada más empezar ya tuvo una muy clara a un unistas y luego ya llegó la acción del gol, pero poco a poco se fue asentando más en el partido, pero entre comillas, al final la primera parte el Racing se ha encomendado a las acciones individuales de Pablo Torre y a las arrancadas de Íñigo en conducción, porque por lo demás era pelotazo, bum, va de un lado para otro, y la verdad que no, fútbol hubo muy poquito en esa primera mitad, pero se consiguió ese gol de Pablo Torre que dio mucha vida, y en el segundo tiempo la cosa cambió, empezó muy bien al Racing, entró muy bien en la segunda parte, hubo más espacios también para poder jugar, hubo más calma también para poder jugar por abajo, y ahí es cuando el equipo se notó mucho mejor, entró mucho más en juego Álvaro Bustos por banda izquierda, siendo uno de los jugadores destacados de la segunda mitad, pudiendo meter muchos centros, muchas acciones individuales por la banda, y pudiendo soltarse mucho más el equipo, al final luego llegó ese gol de Álvaro Mantilla, que me alegro un montón por él, que lo ponía en Twitter yo, que os subáis al barco de Mantilla, que todavía no hemos zarpado, que quedan sitios, aunque no muchos, pero quedan sitios para que os sumáis al barco de Mantilla, que realmente ahora le ha puesto la partida muy complicada a Guillermo Fernández Romo, si es justo Guillermo Fernández Romo, porque yo creo que con jugadores no está siendo justo, yo creo que hay una diferencia entre los jugadores que ha fichado él, a los que considera suyos, y los que se ha encontrado aquí, porque si no, creo que Marco Camus jugaría siempre de inicio, pero creo que ahora mismo tiene una papeleta muy complicada para ver cómo justifica el meter a Unai Medina, que para mí ha sido de los más destacados del equipo en la primera vuelta, pero que ahora mismo con el nivel de forma de Mantilla en el lateral, tiene prácticamente imposible, o no tiene un pase ahora mismo, cargarse a Mantilla para meter a Unai Medina, así que veremos a ver si va a ser justo Guillermo Fernández Romo, o si va a apostar por lo que ha venido haciendo ahora con, entre comillas, los suyos, la otra opción es cargarse un central, que en este tiempo realmente no han estado muy bien, y meter ahí a Mantilla, pero bueno, yo creo que andar descolocando ya dos partes va a ser un poco más complicado, pero ya te digo, si es por rendimiento es muy complicado que pueda cargarse a Mantilla. Y en el centro del campo, yo lo que digo, creo que Íñigo es un jugador que crece cada día más, que porque no veo el grupo 2, sino te diría que probablemente sea el mejor centrocampista de la categoría, y Borja Domínguez, pues que le tenemos que pedir mucho más ritmo en los partidos, y yo creo que por ahí la idea de Tienza encaja un poquito mejor a lo que le puede pedir, según qué tipo de partidos. Por bandas, pues hombre, yo lo digo, Marco Camus para mí es indiscutible en este equipo, y hay que redestacar mucho la segunda mitad de Álvaro Bustos, que ha estado muy bien, que ha vuelto a ser el Bustos de la temporada pasada, que es muy importante que regrese con esa confianza, ese peligro que mostraba por banda izquierda del año pasado, y que este año, pues por H o por B, pues no estaba teniendo ese nivel que veíamos en Bustos, que es un jugador que realmente a su nivel es un jugador top en la categoría. Por la derecha, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Es verdad que dio la asistencia del gol y que eso es que destacarlo, pero yo creo que este equipo no pedía a Arturo Molina en el mercado invernal. Creo que no transmite al juego lo que transmitía Soko, y creo que prescindir de un jugador como Soko para meter a Arturo, pues hombre, a mí no me encaja mucho. Yo para eso pongo a Geray, que es un jugador de la casa, que además está aportando muchísimo, y no te hubieses gastado esa bala en ese jugador, y sí que hubiese ido por un perfil Ricky en el centro del campo. Por ejemplo, Jonia, la moda de la cultural, también sería ese perfil de jugador que no tienes aquí y que te puede aportar. Porque de momento, lo que es Arturo en banda, la verdad que no destaca por encima del resto. Y arriba, pues Pablo Torre, diferenciado por completo, y Cedric, que aunque no haya hecho el partido más brillante de su vida, creo que es un jugador que aporta en esa posición de delantero, aunque hay muchos balones que, bueno, no ha llegado a controlar con la confianza o la calma que puede tener, pero creo que ahí arriba impone más respeto, que según qué tipo de jugadores. Y una pregunta que tengo que hacerme a mí mismo, y que probablemente hay que trasladarle a Guillermo Fernández Romo, es cierto que ahora mismo con la línea de cuatro que tenías hasta esta fecha, embatidos en los últimos cinco partidos, no en este, evidentemente, es muy complicado andar haciendo cambios. Pero, Javi Vázquez, cuarto partido seguido desde que está aquí, y aún no ha debutado, y probablemente no hace ni el mínimo atisbo de poder debutar, ¿qué está pasando? ¿Es que realmente es un fichaje que se le han colado? ¿Es un fichaje que al final él se ha arrepentido? ¿O realmente es que no ve opciones de poder meterlo? Porque al final mosquea un poco la situación de que has fichado un jugador que cuando ya estás teniendo oportunidades de meterlo, no lo estás metiendo, y que además, pues oye, con ese énfasis de que Simón, que es del Rayo Cantabria, que es de Cantabria, estaba jugando bien, y te lo has cargado para realmente no meter a Javi Vázquez, porque bueno, son interrogantes a responder, pero hoy no es el día tampoco de andar mirando lo más negativo, que es cierto que hay cosas negativas y hay que pulir, pero hay que destacar que cuando el Racing de Guillermo Fernández Romo va por los partidos, está mucho más cerca de ganar, porque tiene jugadores diferenciales, creo que hay diferencia entre los titulares y los suplentes, no están al mismo escalón, pero creo que aún así tiene equipo para ir de sobra en la parte de la tabla, y ahora metiéndole en mi vida al Depor, que el otro día ha demostrado que no se está comiendo a prácticamente nadie, que tiene una dinámica muy negativa, pero bueno, no voy a engañar a nadie, yo la verdad que era muy poco optimista con que el Racing pudiera subir como primer clasificado, y ahora realmente nos lo podemos creer. Por cierto, me ha gustado mucho y me comentan, yo no he estado en Salamanca, pero me comentan que muy bien ambas aficiones, que mucho hermanamiento, que al acabar el partido la afición del Racing cantaba unionistas, unionistas, y que los unionistas respondieron diciendo el Racing es de primera, eso es lo bonito del fútbol, que entre aficiones hay ese tipo de hermanamiento, y a destacar una vez más el desplazamiento masivo del Racingismo, que es sin duda lo mejor, pero años luz de lo segundo que tiene el Racing, porque estando en la tercera categoría del fútbol nacional, comiéndonos buena parte de la temporada, los ladrillos de partidos que nos comíamos, ahí están los incondicionales, que no fallan a su cita con el escudo. Por ellos, ojalá consigamos el ascenso. Y ahora como siempre llega vuestro turno, así que si el vídeo os ha gustado, ahí quiero que le deis a like, fijaos lo que os dice Kiko Narváez. A ver señores, ¿pero qué estáis esperando? Tenéis que suscribir al canal este YouTube, de la doblada, un canal, como diría yo, canal de categoría. Y por último, me gustaría conocer vuestra opinión, ¿qué os ha parecido el partido del Racing? ¿Qué jugadores destacaríais por encima del resto? ¿Confiabais en poder ganar a unionistas en el Reina Sofía? Si habéis estado en Salamanca, contarnos un poquito qué tal lo habéis pasado en el fin de semana, ya no solo en el partido, sino en el viaje en general. Y por último, ¿sois optimistas realmente ahora mismo de que el Racing pueda subir como primer clasificado? En definitiva, dejadme lo que queráis, que lo podéis hacer aquí abajo en comentarios o después cuando suba el vídeo a las redes sociales. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!